Saludos amigos, amigas, alumnos, alumnas. A continuación desarrollaremos los contenidos que corresponden a la asignatura de estudios sociales cuarto grado. La unidad número 2 se llama recursos naturales nuestro tesoro. En la lección 2 se titula cuerpo de agua. Vamos a iniciar con las actividades de exploración. Observa la plataforma de los cuerpos y responde a las preguntas. ¿Qué pasaría si no existiera vegetación alrededor de los ríos? Se secarían. ¿Cómo harías para diferenciar un lago de un río? Bueno, a diferencia de los lagos, los ríos tienen agua corriente, es decir, agua que corre, que fluye. ¿Qué actividades ayudan a conservar limpia el agua de los ríos, lagos y lagunas? Evitar arrojar basura, realizar campañas de limpieza, entre otras. Vamos con las actividades de construcción. El tema se llama un líquido vital. La mayor parte del agua de la tierra es salada. Una pequeña cantidad de ella es dulce y se encuentra en reservas naturales bajo tierra. En la superficie se encuentra en forma de hielo en los polos y en menor cantidad en los ríos, lagos y lagunas. El agua sirve a todos los seres vivos, plantas, animales y al ser humano. Este último la ocupa en diversas actividades como las siguientes. Lavar y cocinar los alimentos, bañarse, lavar la ropa, regar cultivos, etcétera. Piensa y responde en tu cuaderno de estudios sociales. ¿Por qué hay poca agua dulce en el planeta? Por la deforestación y degradación del suelo. ¿Qué harías para conservarla? Estamos hablando del agua dulce. Reforestar, cuidar la fuente de agua. Conversa con tus compañeros y compañeras. ¿Qué pasaría si un lugar se queda sin árboles? ¿Se agotarían las fuentes de agua? ¿Se incrementaría la temperatura de esa región? ¿Qué relación existe entre la vegetación y el agua dulce para beber? Los árboles absorben el agua y generan los nacimientos de agua dulce que necesitamos todos los seres vivos. Y aquí tenemos un mapa del Salvador donde tenemos representados los principales ríos, lagos que hay en nuestro país. Tenemos el lago de Ouija, el río Paz. Aquí tenemos una reseña de todo el espacio o la región o el departamento a través del cual tiene su desarrollo ese río donde se desenvuelve su cuenca. Por ejemplo, tenemos el río Carasucia, tenemos el lago de Coatepeque, tenemos el lago de Ilopango, río Jiboas. Tenemos el cauce también del río Lempa que pues inicia por Honduras y se lleva pues el recorrido en varios departamentos de la zona norte de nuestro país. Llega hasta acá al departamento de San Vicente. Tenemos el río Lempa, un cauce muy amplio, muy largo, es el más grande de nuestro país. Tenemos el río Grande de San Miguel. Esta línea azul que observamos en cada uno de ellos representa todo el recorrido que hace ese río y los departamentos que incluye. Por ejemplo, aquí el río Grande de San Miguel observamos nosotros que inicia en San Miguel y atraviesa también parte del departamento de Usulután. Tenemos la laguna de Olomega, el río Huascorán que está en la parte de lo que es el departamento de la Unión. Luego continuamos con las siguientes preguntas. Conversen sobre los diferentes usos que hacen los ríos y lagos de nuestro país. Bueno, se utilizan para consumo, labores agrícolas, ganaderas, actividades de limpieza, aseo personal, entre otros. Investigen qué es un lago. Un lago es un cuerpo de agua generalmente dulce que se encuentra separado del mar. ¿Cuál es la diferencia entre un lago y una laguna? La profundidad. Las lagunas tienen menos profundidad que los lagos. La estanqueidad del agua. Las lagunas sólo tienen entrada de agua mientras que los lagos tienen entrada y salida. Identifiquen en el mapa los nombres de los ríos y los departamentos que recorren. Eso es precisamente lo que les estaba explicando. Cuál es el recorrido que tiene cada uno de los ríos, los departamentos que atraviesan o los departamentos a los cuales pertenecen. Y ya estuvimos profundizando en esa situación. Luego continuamos con las siguientes preguntas. Dibujen el mapa del Salvador y ubiquen los lagos y las lagunas de nuestro país. Y aquí tenemos un mapa del Salvador donde podemos identificar los principales ríos. Podemos identificar los lagos. Podemos identificar algunas lagunas. Y aquí tenemos representado a través de los números cuál es el nombre de ese lago. Por ejemplo, los ríos están representados a través de los números del 1 al 20. Los lagos están representados a través de las letras. En el caso de las lagunas están representadas a través de letras del abecedario para poderlas identificar y poderlas observar ahí en el mapa. Ahí tenemos todo lo que corresponde a ríos, lagos y lagunas de nuestro querido país, El Salvador. Vamos con el río más importante. El río Lempa es el más importante de El Salvador. Es llamado el padre Lempa. Nace como un brote natural en la montaña Las Moras, en el departamento de Chiquimula, Guatemala. En El Salvador existen 160 municipios que se benefician en forma directa de Lempa en actividades como la pesca, la agricultura, el turismo, el transporte, etc. También contribuye a la generación de la energía eléctrica que necesita el país. En las presas el 5 de noviembre y 15 de septiembre. La cuenca del río Lempa tiene una extensión de 17.790 kilómetros cuadrados compartidos por Guatemala, Honduras y El Salvador. Lo que les decía, el río Lempa recorre los tres países. En este caso, Guatemala, Honduras y El Salvador. Vamos a nuestro mundo. Una niña se cepilla los dientes después de comer, pero mientras lo hace, siempre deja el chorro de agua abierto, aunque no lo esté utilizando en ese momento, desperdiciando una gran cantidad de agua. ¿Qué le aconsejarías a la niña? Que cierre el grifo cada vez que no use el agua. ¿Por qué es importante cuidar el agua? Porque el agua es un líquido vital, por lo tanto no debemos desperdiciarla. Debemos cuidar el agua y evitar su desperdicio. Es lo que podemos concluir de este contenido que estamos desarrollando en este momento. Continuamos entonces con protejamos el agua. En muchas actividades económicas y las personas en su vida cotidiana generan desperdicios que son arrojados al medio ambiente, sobre todo el agua. Pero podemos contribuir a reducir la contaminación si evitamos lo siguiente. Tirar basura en los ríos, lagos, lagunas y el mar. Son algunas de las situaciones que podemos hacer para evitar contaminar lo que es nuestros ríos y nuestros lagos y nuestros lagos. ¿Qué otra situación podemos realizar? Estábamos hablando sobre algunas acciones que podemos realizar para evitar contaminar nuestros ríos y nuestros lagos. Y decíamos que dentro de las acciones que podemos realizar están tirar basura en los ríos, lagos, lagunas y el mar. Tirar basura en la calle porque cuando llueve es arrastrada hasta los ríos, lagos y finalmente al mar. Al estar contaminada el agua puede ser dañina ya que puede enfermarnos y matar a los animales que viven en ella o la consumen. Además si está sucia no podemos utilizarla para nuestros quehaceres o en el trabajo. Luego vienen otras preguntas que es importante también que nosotros las podamos contestar. ¿Qué harían si descubrieran un río que nadie sabe que existe? Bueno, comunicarle a los miembros de la comunidad donde estamos viviendo o pertenecemos y cuidarlo mucho porque es para beneficio de todo. Su comunidad necesita agua. ¿Qué harían para saber si el agua del río está contaminada? Bueno, el Ministerio de Salud tiene o realiza algunas pruebas para poder determinar si el agua que consumimos es o no es adecuada. Investigen alguna forma de potabilizar el agua o de hacerla apta para su consumo. Las formas son hervirla o filtrarla. Postales de viaje, agua en caída. Los chorros de la calera es un conjunto de cascadas a 45 minutos a pie de este huayúa en Sonsonate. La primera de ellas tiene una caída de agua de 100 metros de altura. Esta es una imponente vista y produce un ruido ensordecedor. Es posible darse un refrescante baño en las segundas cascadas cuyas posas no son tan profundas y observar las terceras cascadas pues nadar en ellas es arriesgado. Continuamos y dice observa en tu comunidad y escribe en tu cuaderno de estudios sociales cuántos miembros de tu familia tiran la basura en la calle o un barranco. Bueno, considero que a nivel familiar la mayoría de los miembros de la familia están conscientes de que la basura no se debe lanzar a las calles o a los barrancos. ¿Cuántos vecinos depositan desechos en la corriente de ríos o quebradas? Bueno, aún quedan algunos vecinos que no tienen conciencia del daño que genera tirar la basura a la calle. ¿Existen fábricas cercanas a un río o quebrada donde depositan el agua que utilizan en sus procesos industriales? Sí. ¿Dónde son depositadas las aguas servidas? Es decir, las usadas en las tareas domésticas generalmente son tiradas a la calle y se van a los ríos. Luego en el taller de experiencia se nos presenta cómo recolectar el agua lluvia. El agua lluvia se puede aprovechar para lavar el servicio sanitario y regar las plantas. Por ejemplo, diseñen unas canaletas, se nos recomienda acá, de lámina o partan unos tubos de PVC según el largo del techo donde se colocarán. Limpien el techo de la vivienda y quítenle hojas secas, madera y cualquier tipo de objetos que puedan ensuciar el agua. Identifiquen pilares o columnas donde se puedan sujetar los canales que captarán el agua. Coloquen debajo de la caída de agua unos barriles plásticos o de metal para almacenar. Ahí podemos ver en la imagen cómo han construido unos canales para poder aprovechar el agua lluvia. Cuando estén llenos, tápenlos para evitar la proliferación de los zancudos. De acuerdo, luego vamos con las actividades de evaluación. Lee y contesta las preguntas. Una señora vive cerca de un río y desea ocupar su agua para beber, cocinar y regar las plantas. ¿Qué características debe tener el agua de ese río para que la señora pueda utilizarla? Debe ser incolora y sabora y inolora y no tener ningún tipo de microbio. ¿Qué debe hacer para mantener limpia el agua de ese río? Evitar tirar basura, realizar jornadas de limpieza, evitar lanzar aguas sucias al río. Dibuja en tu cuaderno de estudios sociales las actividades industriales que contaminan el agua y ahí tenemos algunos desechos que son expulsados de las fábricas o de las industrias y que van a desencadenarse o a terminar en los ríos. También tenemos desechos tóxicos que son utilizados por algunas industrias y que los van a tirar cerca de los ríos y de esa forma contaminan el agua. Luego dice la pregunta, ¿qué cantidad de agua de nuestro planeta es dulce? ¿Por qué el planeta tiene más agua salada que dulce? Bueno, estamos hablando que un 2.5 por ciento del agua de nuestro planeta es agua dulce. ¿Y por qué tiene o por qué hay más agua salada que dulce? ¿Por qué las sales se acumulan en los mares y en los océanos? Porque no tienen salidas de agua. Y por último vienen los apuntes que hay que realizar de toda esta lección donde viene un resumen importante. de todos los aspectos que hemos abordado. Así es que de esta manera estaríamos completando las actividades que corresponden a la asignatura de estudios sociales para quinto grado. La unidad 2 es la que hemos estado trabajando y específicamente hemos estado hablando de la lección número 2 que que se llama cuerpos de agua. Así es que de esa manera completaríamos con cada uno de ustedes. Ha sido un gusto compartir con ustedes todos estos aspectos. Esperamos de que sean de mucha utilidad. y decirles que los contenidos que se están utilizando son de el libro de texto de estudios sociales para que ustedes si quieren lo pueden descargar y de esa manera podamos darle seguimiento a las actividades que se han realizado en esta lección número 2 de estudios sociales. que se han realizado en esta lección número 2 de estudios sociales para que se han realizado en esta lección número 2 de estudios sociales. como para que se han realizado en esta lección número 2 de estudios sociales para que se han realizado en esta lección número 2 de estudios sociales. Gracias. Gracias. Gracias.